listo chicas ok, ahora sí, bienvenidas otra vez a la clase de matemática vamos a repasar los mismos temas que estábamos viendo en la clase anterior en este caso vamos a aproximar o a redondear algunos números que en este caso tienen hasta miles yo les voy a ir preguntando a ustedes para que vayamos a repasar quién quiere empezar con este juego con este número que está aquí en verde el 91,473 quién quiere empezar en este juego o bueno, voy a hacer el primero yo y después ustedes me ayudan el primero lo hago yo fíjense, como me dice arrastra el casco desde cada número hasta su centena más próxima yo voy a ver cuál es la centena en este caso la centena es el 4 ok entonces tengo 91,473 pero tengo 91,400 la más próxima entonces yo tengo que ver el siguiente número este 7 es mayor que 5 o menor que 5 ¿qué me dicen ustedes? ¿es mayor que 5 o menor que 5? ¿cuál yo sé? ¿cuál? el 7 el 7 ¿es mayor que 5 o menor que 5? mayor mayor que 5 como es mayor que 5 entonces yo voy a aproximarlo al siguiente si aquí tenía 91,400 la siguiente va a ser 91,500 ¿ya? por eso el verde va aquí en 91,500 ¿se entendió esto o quedó alguna duda? se entendió perfecto perfecto ok Hayley ¿me quieres ayudar tú con el morado? bien ok este número ¿cuál será la centena más próxima? dime de una vez la centena de eso que se ve aquí a la derecha ¿cuál tomamos? 80,500 muy bien eso es ahora voy con Camila a ver Camila de este número rojo que está acá ¿cuál es la centena más cercana? más próxima ¿de cuál número? del 73,795 que está en rojo ¿cuál será? 800 o sea el 800 solo no dime lo completo 73,800 ahora sí muy bien esa es la más cercana 73,800 ok y a Sara como le tocó el que ya estaba resuelto ese no lo va a hacer Sara este lo hago yo 73,464 la más cercana es 73,500 ok perfecto ahora sí le toca a Sara este primer ejercicio a ver Sara activa tu micrófono del verde de este número que está aquí en verde ¿cuál es la centena más próxima? desde que está aquí a la derecha la centena más próxima 37,800 37,800 ok correcto fíjate que ojo con este fíjense que este ejercicio estuvo diferente porque no es la más próxima de ella de ese número como tal pero de las que están ahí esa es la más próxima así que Sara lo hizo bien ¿ya? ahora voy con el con Hailey a ver Hailey el morado ¿cuál será la centena más próxima de esa que está en morado? el morado 26,550 ok ok pero aquí no está el 550 aquí está 26,500 nada más 500 exacto 26,500 y listo muy bien ahí Hailey eso es ahora vamos con Camila a ver Camila del rojo que está acá ¿cuál será la centena más próxima? ¿cuál será la centena más próxima? dice que está en rojo ah se desconectó Camila ok Sara te toca a ti entonces sí profe ¿cuál es la centena más próxima del 65 del 65,544? correcto esa es la pregunta 65,500 muy bien eso es fíjense que lo que les decía en el primer ejercicio que hizo Sara la verde o sea esta centena no es la más próxima a ese número realmente pero debe ser que hubo un error en este juego cuando lo cuando lo diseñaron se equivocaron porque la más próxima es 35,800 ahí se equivocaron y pusieron 37,800 ¿ya? es un error de tipeo seguramente pero igual Sara lo hizo bien porque era la más próxima a la que estaban ahí ¿ya? pero quiero que entiendan eso que realmente la centena más próxima a ese número que está de verde sería 35,800 ¿ya? ¿se entiende? y aquí tenemos del 58,513 la más cercana es el 58,500 eso están bien todos los demás están bien el único error fue ese con el verde que no sé por qué lo escribieron mal ahora le toca a Hailey empezar otra vez a ver Hailey ese número que está en verde ¿cuál será la centena más próxima? la centena más próxima cincuenta 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 y seis mil cuatrocientos ok correcto Hailey fíjate como el el que está el siguiente del cuatro es el dos como es menor que cinco entonces queda igual en cuatrocientos ¿ya? si hubiese sido mayor que cinco o igual a cinco nos vamos al siguiente muy bien ahí Hailey ok Sara voy con el morado ¿cuál será la centena más próxima a ese morado? cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y seis mil quinientos correcto muy bien Sara ahora Hailey voy con el azul el azul turquesa ¿cuál será la centena más próxima? sesenta 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 y dos mil seiscientos muy bien Hailey eso es y finalmente tenemos cuarenta y cinco mil ciento noventa y uno que la más próxima va a ser cuarenta y cinco mil doscientos listo ok siguiente le toca a Sara ahora a ver Sara el verde veintiocho mil novecientos ok muy bien Sara ahora Hailey el morado quédate con ellos la ayuda va el camino adelante Jace te necesita diez a ver a ver diecinueve 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 mil ochocientos ok será del morado será diecinueve mil ochocientos que dice Sara diecinueve mil ochocientos diecinueve mil setecientos ¿cuál será? diecinueve mil setecientos ¿por qué? porque es que no sé porque si lo digo mal después voy a quedar como más no nada que ver no todo el mundo se equivoca chicas hasta yo hasta yo como profesor me puedo equivocar así que aquí nadie se sienta mal si se equivoca nada de eso no importa porque el tres si fuese mayor ahí sería ochocientos ajá exactamente exactamente esa es la explicación Sara si el tres fuese mayor que cinco pasamos a la siguiente pero como el tres es menor que cinco nos quedamos en setecientos ¿se entendió? ¿se entendió Hayley? muy bien ahí muy bien Sara muy bien Hayley diecinueve mil setecientos ahora Hayley otra vez a ver Hayley este que está en morado ¿cuál será el perdón el el azul turquesa el que está en azul turquesa ¿cuál será la la centena más próxima? no te estoy escuchando por si acaso tenés que prender micrófono ahí está ocho cientos ochocientos mil doce no ahí lo leíste es mal no es ochocientos mil doce otra vez ochocientos mil doscientos no son ochocientos mil no son ochocientos mil ochenta mil doscientos ahora sí muy bien Hayley ochenta mil doscientos muy bien ok y el último lo hago yo el más fácil ok ahora vamos con el último no me quedan dos de esta ronda ok vamos a ver Sara voy con el azul turquesa ¿cuál será la centena más próxima al azul turquesa? el verde o el azul el azul turquesa el último que está abajo doce mil ochocientos doce mil ochocientos muy bien eso es ok y ahora Hayley voy con el rojo llama mamá llama mamá el rojo ¿cómo lo hacemos? sí el rojo se hace así yo hago esto yo miro el número que tiene la centena ok si no me equivoco la que tiene la centena y yo veo si es mayor que cinco o menor que cinco si es mayor que cinco hacemos pasamos al siguiente número y si es menor que cinco lo dejamos ahí y buscamos en los que no están listos o sea el que tiene azul azul turquesa el que es azul ese no va porque ya tiene terminado ese ya está terminado entonces buscamos el que tenga el número que comience y y es el die diecisiete mil nove novecientos muy bien hayley lo explicó y todo muy bien hayley excelente bien explicado ahora a ver el verde cuál será la respuesta 46 mil 46 mil exactamente muy bien y aquí treinta y cuatro mil ochocientos eso es todo y ahora la última ronda empieza a ver hayley cuál será el número que más aproxima al treinta al que está morado al que está morado cuál será y al final se ve diciendo de cuestiones donde pasaba así que treinta treinta seis mil quinientos muy bien hayley eso es ok ahí va llegando jaime a ver voy con sarah ahora a ver sarah cuál es el número que más aproxima al verde treinta y dos mil setecientos correcto muy bien y ahora le toca a jaime a ver jaime estás llegando ahorita cómo estás jaime me escuchas ok ok jaime fíjate te quedan dos opciones el rojo y el turquesa pero nosotros vamos a hacer el que está en rojo ok la pregunta es arrastra el casco desde cada número hasta la centena más próxima y esta es ya la última ronda del juego ok por eso no quise dejarte por fuera vamos a responder esta porque ya esta es la última pregunta de esta ronda este vamos aquí perdón no te escuché bien que me dijiste tengo que leer el número y deber leerlo no no es leer el número me vas a decir solamente cuál es la centena más próxima si es 24800 o si es 10400 cuál es la más próxima al que está en rojo 4800 24800 muy bien eso es todo eso es todo lo que hay que hacer muy bien ahora yo hago el último y ahora chicos les voy a explicar nuevo tema o sea vamos a seguir aproximando pero ahora lo vamos a hacer también con números decimales porque nosotros hasta la clase hasta esta clase no habíamos visto casi números decimales solamente en la clase anterior si se los mencioné pero no hemos todavía resuelto problemas con decimales así que vamos a empezar a resolver problemas con decimales déjeme buscar aquí los decimales que yo hice un día profesor ajá ah ah yo recuerdo ah ya recuerdo si hubo un día que yo les puse decimales porque un juego se me escapó que tenía decimales yo dije no no yo no les he explicado esto todavía entonces al final no terminamos ese juego completo que Hayley lo empezó Hayley Hayley hizo el juego pero no lo no lo terminamos completo porque no les había explicado los decimales sí hasta en el colículo no nos han dado los decimales yo creo que eso no nos van a dar en todo pero por lo menos deberían dárselos un poquito antes deberían dárselos un poquito antes pero igual no es difícil chicos esto no es difícil ya yo les voy a explicar cómo va a ser la aproximación y redondeo con números decimales ya antes de empezar el tema vamos a leer este primer problema ¿quién me ayuda a leer este primer problema que tenemos ahí arriba ¿quién me quiere ayudar a leer? Hayley vale Hayley activa tu micrófono Carla realiza una investigación sobre la Pabla 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 la primera sílaba Población de cada ciudad del país hasta hasta que ordenó llega el número pero por eso se lo dejo porque no sé hasta 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 qué orden llega el número 680 mil es el número que está ahí hasta qué orden llega o sea cuando les preguntan hasta qué orden llega la pregunta significa en qué valor posicional está este 6 ¿quién me dice? ¿quién me responde? ¿hasta qué orden llega unidad de millón unidad de millón no unidad de millón no es unidad de mil unidad de mil tampoco es centena de mil es así centena de mil ok recuerden que aquí está el primer separador aunque no esté el puntico el libro lo separa entonces ahí está el separador de mil entonces primero viene unidad después de escena y después centena entonces centena de mil déjenme copiarlo déjenme ponerme cómodo acá ay yo no he puesto mi cámara ok vamos déjenme copiar aquí esto con el lápiz a ver ok llega hasta la centena de mil muy bien ahí ahora quién quién lee esta segunda pregunta quién lee esa segunda pregunta Sara puedes leerla tú la segunda esa la que está abajo la que está ahí con la llavecita si redondeas 680 mil hasta el orden de las centenas de mil qué valor obtienes ok quién me dice cuánto daría ese número hasta la centena de mil más próxima hasta la centena de mil más próxima qué número daría ok ahí me escuchan verdad chicos me escuchan bien ok bien chicos les preguntaba quién me dice cuál sería la centena de mil o sea si yo aproximo ese número hasta la centena de mil lo mismo que estábamos haciendo ahorita hasta la centena ahora vamos a hacerlo hasta la centena de mil quién me dice cuál sería la la centena de mil más próxima de este número del 680 mil ahí ya va se volvió a mover esto del 680 mil necesito aproximar el número 680 mil hasta la centena de mil cómo lo hacemos Jaime ay espera un poquito profesor vale te espero está Jaime aquí o se salió no parece que se le cayó la llamada Jaime a ver Sara ayúdame tú Sara si yo voy a aproximar hasta la centena de mil yo voy a ver el 6 o sea del 680 mil yo voy a ver el 6 pero además del 6 voy a ver el número que está al lado que en este caso es un 8 qué pasa si ese número es 8 cómo no entendí es que se me perdón se me googleó ah ok ok voy aquí otra vez para yo aproximar hasta la centena de mil yo me fijo en el 6 que está en la centena de mil y además en el que está a la derecha que es el 8 qué pasa si ese número es un 8 se vuelve también de la centena de mil digo de la decena de mil ok el de la decena de mil es un 8 entonces como es mayor que 5 qué pasa si es mayor que 5 qué hago si quiere me responde Hayley también a ver cualquiera de las dos me puede responder si es mayor que 5 qué se hace lo acabo de explicar ahorita lo explico ahorita Hayley si es mayor que 5 qué se hace veo el número de al lado no no le dejo el número de al lado sino que le sumo 1 ok si es mayor que 5 le sumo 1 al 6 en este caso como es mayor que 5 yo le voy a sumar 1 al 6 si yo le sumo 1 al 6 qué me queda 7 el 7 entonces va a ser ahora cuál va a ser la centena de mil vamos a escribir lo completo además del 7 qué más escribo 8 no el 8 no ya los demás son ceros ok me concentro en la centena de mil y los demás son ceros cuántos ceros los voy a poner ahí 0 el punto 0 0 0 por hasta ahí o algún 0 más no hasta ahí nada más hasta ahí nada más si yo veo ese número cómo se lee ese número quién me ayuda cómo se lee ese número que escribí ahí cómo se lee 700 mil 700 mil ok qué significa esto chicas que cuando yo voy a aproximar un número del 680 mil lo voy a aproximar a su centena de mil más próxima entonces yo me yo me enfoco en el 6 se volvió a mover esto me escuchan chicas todavía me escuchan se me puso en negro la pantalla no sé qué pasó aquí déjenme ver qué pasó aquí está raro esto ya va déjenme volver a aprender aquí la computadora ahí ya volvió ok ahí estamos ok vamos otra vez les decía que yo me tengo que concentrar en el 6 y veo la siguiente cifra la siguiente cifra en este caso es el 8 como es mayor que 5 le sumamos 1 al 6 y queda en 7 y los demás se completan con 0 ok eso es lo que estamos aproximando ahí a las centenas de mil se entendió este ejercicio o hay alguna duda vamos bien ahora voy a enseñarles a hacerlo voy a enseñarles a hacerlo con números decimales de aquí en adelante vamos a leer este ejemplo que está aquí resuelto es raro que no sea que no se haya volvido a conectar vuelto a conectar Jaime y Camila me falta Jaime y Camila no sé qué pasó voy acá con los números decimales me dice aquí aproximar o redondear un número decimal es buscar un número con menor cantidad de cifras y lo más cercano posible al número decimal inicial ok es decir fíjense que si yo tenía 680 mil ahora yo solamente escribo solamente el 7 y lo demás son 0 o sea que hay menos cifras hay menos cifras porque se completa con ceros ya ahora los pasos para aproximar un número decimal van a ser los siguientes primero para aproximar el número decimal por ejemplo aquí tengo el 25 con 823 milésimas así se le dice el número hacemos lo siguiente primero determinar el orden a aproximar si yo tengo 25 con 823 milésimas yo prefiero como estamos empezando a explicarles esto yo se los coloque en la tabla ya y aquí yo les voy a mencionar qué significan estas letrías que están arriba ustedes se acuerdan lo que es la 1 ¿quién recuerda lo que es la 1? yo unidad exactamente las unidades ¿quién recuerda lo que es la 1? decenas decenas muy bien ahora fíjese que aquí está la coma ok y después de la coma a la derecha vienen los decenas ya cuando yo lo veo los decenas la D significa decenas voy aquí con las décimas luego está centésimas centésimas milésimas milésimas ¿se entendió eso que les expliqué? los tres nombres décimas centésimas y milésimas ya por lo tanto como aquí yo voy a aproximar a las centésimas porque aquí me dice que voy a aproximar a las centésimas ¿cuál es el número que corresponde a las centésimas ahí? en esa tabla ¿cuál es el número que está en las centésimas? ajá ¿cuál es el número que está en las centésimas? se supone que es esta C ¿cuál es el número que está ahí en esta C? el 2 el 2 exactamente muy bien Jaime este 2 está en las centésimas por lo tanto ese es el orden al que yo voy a aproximar ya en este ejercicio estamos aproximando a ese orden ¿qué significa eso? que yo voy a escribir el número hasta ahí y los demás se completan con cero lo que esté a la derecha de ese número se completa con ceros ¿ok? ahora para yo aproximar hasta las centésimas yo me voy a enfocar en el siguiente número fíjense acá lo que dice el segundo paso dice si la cifra a la derecha del orden a aproximar es menor que 5 dejamos igual la cifra que está en el orden aproximar pero si es mayor que 5 o igual mayor o igual que 5 sumamos 1 a la cifra que está en el orden aproximar en este caso me enfoco en el 3 chicos ¿este 3 es mayor o menor que 5? es menor menor correcto si es menor que 5 ¿qué se hace? si es menor que 5 ¿qué se hace? no se hace nada porque es menor le suma 1 no si es menor se deja igual ok no se hace nada cuando es mayor es que se le suma 1 ok cuando es mayor que 5 ahí es cuando se le suma 1 así que por ahora yo tengo que como el número es menor que 5 lo voy a dejar igual con la única diferencia de que el 0 digamos que va en las milésimas no lo voy a escribir fíjense que ahí está el tercer paso dice eliminamos las cifras a la derecha del orden aproximado es decir el número aproximado va a ser 25,82 ¿lo ven ahí? fíjense que escribí el número igual pero el último 0 no lo escribí porque los 0 a la derecha en los decimales no tienen ningún valor ¿se entendió eso? Jaime levantó la mano creo que Jaime ¿tienes una duda? ¿o querías decir algo? no pero es que la estoy levantada para después participar ah ok ok muy bien ahí Jaime está bien sí ahorita cuando te pregunté justamente parece que se te cayó el internet menos mal que volviste a la que sí me extraña que no ha vuelto es Camila se desconectó y no pudo volver a entrar ahora chicos como les decía importante en este ejercicio como estoy en números decimales yo tengo que saber el nombre de los decimales primer número de los decimales se llaman décimas luego luego vienen las centésimas y luego vienen las milésimas ¿ya? cuando yo aproximo un número ya los demás ceros no hace falta escribirlo ¿ya? por eso queda solamente en este ejercicio 25,82 ¿se entendió bien? muy bien ok voy al siguiente ahora ah parece que este es el mismo ejercicio ah no este es otro ejercicio este es otro ejercicio fíjense acá lo siguiente acá me dice para redondear un número decimal por ejemplo Adriana ya va déjenme poner a cargar la computadora porque la bebé me desconectó a esto ya regreso déjenme un segundito eso ya ok listo chicos volví me dice acá para redondear un número decimal por ejemplo el 25,823 hacemos lo siguiente primero voy a determinar el orden a redondear en este caso voy a redondearlo a las decenas ¿qué número corresponde a las decenas en esta tabla de posiciones? ¿qué número corresponde a las decenas? Jaime es perdón que tengo hipo tranquilo ¿cuál será el que corresponde a las decenas? el 2 ok hay 2,2 sería el 2 de la izquierda ¿cierto? correcto este ¿verdad? es el de las decenas muy bien ahora como tengo este 2 que corresponde a las decenas entonces ahora voy a ver el segundo paso me dice si la cifra a la derecha del orden a redondear es menor que 5 dejamos igual la cifra que está en el orden a redondear pero si es mayor o igual que 5 sumamos 1 a la cifra que está en el orden a redondear entonces veo el que está a la derecha este 5 ¿es mayor o igual que 5? ¿cómo será? ese 5 es mayor o igual que 5 ¿quién me dice? es mayor que es igual es igual a 5 si es igual a 5 entonces ¿qué hago, Jaime? si es igual a 5 ¿qué hago? es como si fuese mayor ¿qué voy a hacer? 1 le sumamos 1 exactamente le sumamos 1 al al de las decenas entonces fíjate acá dice el tercer paso convertimos en 0 las cifras a la derecha del orden redondeado y eliminaremos los decimales en este caso 5 en vez de 2 aproximé a 3 o sea ya son 3 decenas y como ya redondié y los demás son ceros no hace falta escribir los decimales por eso eliminamos los decimales ¿se entendió eso? ¿sí? muy bien muy bien ok ahora vamos a los juegos yo voy a enviarles déjenme ver qué juego es este parece que es el mismo parece que es el mismo que hicimos ahorita déjenme ver aquí profesor dígame si es el mismo ya va ya va Jaime déjame ver porque me parece que este es el mismo si es el mismo no me sirve y si es el mismo entonces te voy a enviar a ti el otro para que tú compartas pantalla si es el mismo este no me va a servir vamos a ver creo que no tengo tantos juegos hoy pero voy a buscárselo a ver si te dejo compartir pantalla a ti también vamos aquí a ver aproximar a un millar pero ojo tienen que participar todos ahí te lo envié ahí se los envié al grupo Jaime comparte pantalla tú Jaime ahí está entrando la porfe ok déjenme ver acá si puedo profesor si lo tengo acá en el chat creo ya ya se los envié sí ahí el chat me tiene que dar permiso permiso ya ya te doy el permiso ya va tengo que dejar de compartir yo ok ahora sí ya puedes compartir qué hora qué hora ajá a ver Jaime te estamos esperando ahí ya está empezando correcto correcto ok ok todavía no abre Jaime sí sí abrí yo estoy compartiendo no tengo más juegos hay uno solo no no me entra qué hora ha pasado está como lento ahí el internet Jaime parece que no vas a poder compartir es que este computador es que este computador es viejo pero cierro las páginas que tienes abiertas porque la has abierto muchas veces la has abierto muchas veces Jaime eso es lo que pasa la abriste muchísimas veces eso es lo que pasa es que mi computador es viejo ya vamos a ver ahí si te abre ojalá que puedas abrir parece que son millones parece que la abriste muchas veces Jaime parece que la abriste muchas veces no tengo más juegos de decimales vale profesor voy a dejar y voy a volver a compartir voy a ver si colaboras vamos a ver yo creo que mejor comparte pantalla Jaime Jaime parece que tienes internet muy lento vamos a dejar que Jaime comparte la pantalla a ver Jaime intenta hacerlo tú desde tu teléfono ya va profesor sí hay un no 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 profesor me dio para compartir pantalla sí ya te doy permiso ya tienes permiso tienes que darle al botoncito verde que está en el medio dígale pero si pantalla ok si le da creo la captura de no no volver a mostrar ok dale la captura de todo lo que se muestra en la pantalla dale ya le doy a no volver a mostrar no no hace falta darle a ese botón darle a continuar nada más si hay un botón azul debe salir ahí un botón azul como continuar comenzar ahora comenzar ahora ok tienes que abrir el link que envía al chat ya viste el link que abría el chat no ya va profesor ok dibuja encima de otras aplicaciones ahora si te va te va a pedir permiso tienes que ir hasta el final y le colocas zoom le 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 das click al botón de zoom ahora sí ahí estás empezando muy bien ok ahora ahora se me volvió un desastre ya va ok ¿dónde está el zoom? zoom por favor me perdí zoom ahí está a las tres rayitas a las tres punticos perdón a los tres punticos ¿dónde hiciste más? sí y ahí chat ok aquí ya compartí sí ya estás compartiendo ya estás compartiendo jugar dale a jugar exactamente pero está muy lento el juego ay no quiero publicaciones ahí está abriendo ahí está abriendo ah publicaciones pero espera un momentico ahí te va a salir una publicidad pero ya sé de qué ella puede darle skip at dale ahí donde dice abajo skip at eso ok ahí está bien las instrucciones que están arriba redondea a la unidad de millar y elige la respuesta correcta o sea van a redondear a la unidad de mil ok y la primera la va a hacer a ver cuál será la unidad de mil de ese número que está en la pantalla no es el que siguiente es un cinco como es un cinco tienes que sumarle uno ¿cuánto sería entonces? ah tengo que sumarle uno al siete tienes que sumarle uno exactamente al siete tienes que sumarle ocho mil exactamente ahora le toca a Jaime a ver Jaime activa el micrófono no lo vayas a hacer Jaime espera que Jaime te diga ok lo puedes hacer pero mentalmente sin darle al botón ok Jaime activa el micrófono ya ahora sí Jaime a ver cuál será la unidad de mil más cercana a ese número que está en la pantalla la unidad la unidad de mil ok más cercana es el tres 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 mil tres mil seguro que es la la más cercana es la más cercana porque después del doscientos mil después del doscientos claro pero tú tienes que ver el el número que está después del dos mil cinco fin les voy a tratar no me dejan rayar la pantalla aquí ¿cuál es? el mil está el cuatro ¿cuál es mayor que cinco o es menor que cinco? es menor que cinco ¿y entonces qué se hace? se deja igual o sea no le voy a sumar no le voy a sumar uno no voy a ir al siguiente sino que lo dejo igual ¿cuál va a ser entonces la unidad de mil más cercana? ¿cuatro mil? no cuatro mil no estoy en los dos mil Jaime las más cercanas son o dos mil o tres mil ¿cuál va a ser? ¿dos mil o tres mil? tres mil tres mil dale ahí al tres mil Hayley a ver qué dice a ver qué dice la aplicación esa no es como te dije como estamos en el dos mil cuatrocientos tú tienes que ver que el cuatro no es mayor que cinco si ese cuatro no es mayor que cinco vamos a dar igual el dos mil ¿me entiendes? ¿cuál va a ser entonces la unidad de mil más cercana? dos mil la de dos mil exactamente ¿se entendió esto bien Jaime? voy a alguna duda ok muy bien ahí Hayley ahora le toca a Sara a ver Sara activa tu micrófono ¿cuál será la unidad de mil más cercana al número que está en la pantalla recuerden que tienen que ver el número al que ustedes van a aproximar es la unidad de mil y van a ver el que está a la derecha si es mayor que cinco el que va a aproximar aumenta en uno pero si es menor que cinco lo van a dejar igual ¿ya? a ver Sara ¿cuál será entonces? ¿cuál será Sara? a ver ¿te ayudo Sara? no sé si se salió no yo creo que está ahí activa el micrófono Sara Sara te ayudo parece que no no ajá Sara a ver ¿cuál será? ¿quieres que te ayude Hayley? perdón pero es que mi mamá me llamó ah ok ya ok Sara a ver cuéntame ¿cuál será la la unidad de mil más cercana a ese número que está en la pantalla? tres mil ok ¿será tres mil Hayley? ¿qué dices tú? esa es muy bien muy bien ahora le toca a Hayley a ver Hayley explícamelo o sea ese seis mil doscientos setenta y cinco no lo explique dime cuál es la la unidad de mil más cercana la más cercana es seis mil muy bien ahora le toca a Jaime a ver Jaime ¿cuál es la unidad de mil más cercana a ese número que está en la pantalla? ¿cuál? nueve mil doscientos cuarenta y uno ese es el número que está en la pantalla nueve mil doscientos cuarenta y uno diez mil ¿cuál será la más cercana? no escuché creo que nueve mil creo ok ¿y por qué crees y no estás seguro? ¿quién me dice Hayley? ¿será nueve mil? ah ¿qué dice Hayley? parece que sí ¿qué dice Sara? ¿será nueve mil? sí sí ahí está muy bien muy bien Jaime muy bien Jaime ahora le toca a Sara a ver Sara ¿cuál es la unidad de mil más cercana a ese número que está ahí? ¿cuál será? activa el micrófono Sara yo no veo el son aquí porque a ver Sara ¿estás ahí? no te escucho partiendo pantalla sí profe aquí estoy ajá ¿cuál es el más cercano o sea la unidad de mil más cercana a ese número que está en la pantalla? la unidad más cercana la unidad de mil el mil correcto ok Hayley dale click ahí a mil a ver muy bien ahí está muy bien Hayley excelente chico muy bien Sara ahora voy a compartirles pantalla yo otra vez ya Hayley ya te quité de compartir pantalla ahora estás otra vez en el zoom así que voy a compartirles pantalla yo para que hagamos algunos otros ejercicios porque ya se me acabaron los juegos lamentablemente pero vamos a practicar con estos ejercicios que están acá dice aproximación y redondeo de números decimales voy con la primera actividad que dice aproximo a la centésima más cercana ¿ustedes se acuerdan lo que es la centésima? no se acuerda Jaime así se acuerda vamos a ver yo voy a repasarles aquí Adriana mami no toques el cable voy aquí ok la centésima vamos a recordarlo acá por si acaso no se acordaban cuando yo estoy en los decimales la D ¿qué significa? ¿quién me dice? decimales décima no decimal sino décima ok ok y si en la C ¿cómo sería? ¿con cuál? con la C la C en los decimales ¿cuál sería? centé centena no 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 es centena centésima cuando son más pequeñas terminan en cima o o ima ok como es centésima entonces son más pequeñas ya entonces aquí sería las centésimas y por último y por último cuando es M sería milésima ok aprendanse estos nombres chicos milésima aprendanse esos nombres ahora voy con este primer ejercicio yo les voy a explicar el primero que ya está resuelto y el segundo los demás los van a ser ustedes ok fíjense si me dicen que voy a aproximar a la centésima más cercana yo me voy a concentrar en la centésima que en este caso es el 3 porque es la segunda posición en los decimales y voy a ver el número que está al lado que es en este caso el 2 ese 2 ¿es mayor que 5 o menor que 5? es menor que 5 por por lo tanto lo vamos a dejar igual no va a cambiar nada lo único que va a cambiar es que le quito ese 2 o sea fíjense que el número queda igual 17 coma noventa y tres ¿se entendió eso? sí perfecto voy con el segundo ejemplo ahora en este segundo ejemplo ¿quién me dice qué número es la centésima? ¿cuál es la centésima? dime Jaime ¿yo lo digo? sí dime ¿cuál es la centésima de este segundo número? el 5 ¿el qué? el 5 no el 5 no es la centésima el 5 es la la primera posición de los decimales se llama décima el 5 es la décima la centésima es la segunda sería el 6 no el 6 es el 6 el 6 es la centésima ya va se me movió esto el 6 es la centésima por lo tanto ahora yo me voy a enfocar en el que está a la derecha que es el 3 ese 3 es mayor que 5 o menor que 5 menor por lo tanto ¿cuál va a ser el número Jaime? se deja igual se deja igual ¿qué escribo? dime tú ahí ¿qué escribo? ¿el número? ajá me vas a decir el número ¿qué número voy a escribir aquí? 63 perdón no escuché 63 no no es 63 yo voy a escribir todo lo demás o sea todo el número original lo voy a escribir igual sería 3439 coma y lo voy a escribir solamente hasta la centésima Jaime ¿cuál sería el número solamente hasta la centésima? dímelo tú 6 hasta el 6 nada más correcto hasta el 6 dímelo ¿qué escribo? igual el 5 y después el 6 el 5 el 5 y después el 6 muy bien eso es muy bien ok ok ahora va a ver Jaime ¿quieres hacer tú el tercero? o se lo dejo a Jaime ah ya va no se me acabó el tiempo chicos disculpen disculpen me queda un minutico nada más y es para despedirme lamentablemente se me acabó el tiempo pero pueden tomarme captura a estos primeros ejercicios o escriban este último ejercicio aquí para que lo hagan ustedes solos solamente no profesor yo creo que lo voy a hacer en la próxima clase ok lo vemos en la próxima clase entonces fíjense acá el jueves nos vamos a ver otra vez a la misma hora porque vamos a resolver todos esos ejercicios que nos faltaron por resolver ok así que vengan con bastante para que aprendan a leer los números con decimales y para que aprendan a aproximar ahí está Jaime echando broma muy bien Jaime ahora sí chicos me despido por hoy pero les deseo el mayor de los éxitos les envío un fuerte abrazo a ustedes y a su familia pórtense bien y nos vemos el jueves otra vez chao chao Jaime chao Sara pórtense bien